Miles de personas caminaron por calles de Los Ángeles para llamar a la unidad a ser valientes y a enfrentar cualquier amenaza, odio o racismo en Estados Unidos en el marco del Día Internacional del Migrante. La marcha fue encabezada por el líder del Senado de California, Kevin de León, el concejal de Los Ángeles, Gil Cedillo y líderes de organizaciones pro-inmigrantes religiosas laborales. Tenemos que estar preparados para defendernos y para seguir marchando adelante. Durante esta manifestación fueron visibles carteles en contra del odio y el racismo y llamados al colegio electoral para que no apruebe la elección de Trump, lo mismo que piñatas con la figura del presidente electo y manifestantes con máscaras alusivas. Con información e imágenes de José Romero, corresponsal en California, Notimex.